Yo, yo me voy. Adiós, adiós. Yo me voy. ¡Oye! ¿Dónde vais? ¡Van gorras! ¡Oye, Trey, ya! ¡Ves con cuidado que me chafas! ¡Oh, no! ¡Está ahí! ¡El vampiro! Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Ay, nosotras no os lo vais a creer. Al final resultó que el vampiro Drácula ese vino a casa. Sí, sí, como lo oís. Pero no se quedó fuera. Yo hice mis térmicas de gatichu. ¡Catichu! Pero no, no funcionó. Porque al principio desapareció. Pero no. Entró. Entró dentro de casa. ¡Ay! Y nos perseguía todo el rato. Menos mal que pusimos las banderitas para celebrar que venía Lola. ¡Y pum! ¡Se cayó! Menos mal. Pero aún así se levantó. Y bastante más enfadado que antes. Ay, se lo dijimos a Lola. Pero Lola, para variar, no nos hacía caso. Porque decía que se tenía que dar una ducha. Que estaba cansada. Sí, pues ya verás tú cómo se le irá el cansancio cuando se dé cuenta que el vampiro ha entrado dentro del baño. ¿Dónde está ella? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le va a hacer? ¿Convertirá a Lola en Drácula? ¿En vampira? ¡Ay, ay, ay! ¡No os lo perdáis, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lola! ¿Estás bien? ¡Vampiro! ¡No la muerdas! ¡Que Lola está muy salada y no te va a gustar! ¡Lola! ¡Lola! ¡Ay, Lola! ¡Gracias por darme el jabón! ¡Mira que ponerte guantes! ¡Eres más rarito! En fin, ¿sabes qué? Estoy pensando que después de estar tanto tiempo por ahí fuera, lo que me voy a comer ahora súper a gusto es una ensalada de tomate con mucho ajo. Porque dicen que es súper bueno. Y además, a mí me encanta el ajo. ¿Qué dice esta mujer? Que come mucho ajo. Yo casi que me voy a ir. Que si no me va a sentar mal. Que a mí el ajo me produce alergia. ¿Qué dices, Lola? Bueno, da igual. ¡Ah, mira! ¡Ahí están las gatitas! ¡Me voy a darles un bocado! ¡Oh, no! ¡Ya vuelve! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué pesadito! Y no se cansará, ¿eh? Eso es que se ha comido poco a Lola. Porque parece que aún tiene hambre. Pues yo no pienso hacer la comida de ningún vampiro, ¿eh? Un momento. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Otra vez! ¡Muy bien, gatitas! ¡Venir aquí arriba! ¡Estaremos más seguras aquí! Mira, además por ahí viene Lolo. Le diremos que estamos en peligro. ¡Uf! Nos estaba persiguiendo el vampiro, pero de repente ha desaparecido. No sé dónde está. Pero bueno, estoy agotadísima de correr. No te preocupes, Estrella. Que ahora vendrá el Lolo y le diremos que estamos en peligro. Seguro que nos ayuda. ¡Ay! No soy yo, Lolo, ¿eh? Yo creo que Lolo se quiere largar de casa, pero ya, ¿eh? ¡Está agobiado! No, 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 no. No se puede ir. Tenemos que intentar que no se vaya. Porque no sabemos si Lola se ha convertido en Drácula o en vampira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Luna! No me digas eso. ¿Y entonces quién nos da nada de comer? ¡Ay, Estrella! Es que solo piensas en comer, ¿eh? Sí, pues como vuelva el vampiro, ¡nosotras vamos a hacer su comida! ¡Eh, Lolo! ¡Es nuestra emoción, chicas! Pues míralo. Por ahí viene. ¡Uf! ¡Madre mía, qué locura de casa! Que si se pierde un gato, que después viene un vampiro... Yo me voy. Yo me largo ya, que ya no puedo más. Me preparo la maleta y me voy. ¡Uf! Mira, Luna. ¿Qué pasa, Luna? ¿Se ha visto algo? No sé dónde se irá ese vampiro cuando desaparece. Es un misterio. Tiene que estar por ahí fuera. Chicos, está viendo algo. ¡Oh, no! Igual está por aquí dentro porque se ha convertido en un murciélago Lolo y no sabemos si está por dentro de casa o fuera. Y Lola no sale del baño a saber cómo no saldrá. Toda blanca y queriendo chupar sangre. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Que hay un pajarito ahí fuera, Luna? ¡Ay, Dios mío! Sí, Lolo, sí. Un pajarito de color verde. Ah, ¿que hay un pajarito? Vale, vale. Yo ya... De aquí no gano a susto. A ver, no estoy con la maleta que yo me largo, pero vamos, pero... Pero como que me llamo Lolo, ¿eh? A ver. Venga, me voy a pillar la camiseta esta azul que me traje. ¿Eh? ¿Me lo pasa muy bien? O no, no sé. ¿Qué tal, Luna? ¿Qué ha dicho Lolo? ¿Que nos va a defender contra el bicho ese? ¿Qué va, chocolate? No se entera. Le he dicho que se puede haber convertido en un murciélago y va el tío y me dice que hay un pájaro o no sé qué. Voy a intentar que no se haga la maleta y detenerlo todo lo máximo que pueda en casa. vosotras ir a ver cómo está Lola y en qué se ha convertido. Vale, vale. ¡Adiós, Luna! ¿Luna? Déjame hacer la maleta que me tengo que ir de esta casa, pero ya. No, no, no. Ay, gatitas, danos prisa. Creo que no lo voy a poder detener mucho tiempo. ¿Qué? Al final me habéis cogido cariño, ¿eh? Es que ya lo sabía yo ya. Sí, sí. Sobre todo porque si tiene que comer a alguien que te coma a ti primero. Gatitas, tenemos que entrar en el baño. A ver a Lola. Ah, pues ya no pienso ir, ¿eh? A ver si entro y me come. No, no, yo tampoco. He pensado que vaya Estrella, que es la más valiente. ¿Qué? ¿Yo? Sí, sí, Estrella. Confiamos en ti. Piensa en Lola, que te daba biberones cuando eras bien pequeñita y te acurrucaban su cama para que durmieras con ella. Lo tenemos que hacer por ella, Estrella, por ella. Ay, porque me ruge la barriga y tendré que entrar para avisar a Lola que me ponga de comer, que si no, no voy. Venga, Estrella, que tú puedes. No, no, no. No, 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 no. ¡Madre mía! Pues si se ha convertido en vampira, sigue cantando igual de mal que antes tú. Uy, Estrella, ¿pero qué haces ahí? Menudo susto me has dado. Venga, Lola, no digas tonterías. ¿Cómo que susto? ¿Que no te has enterado que hay un vampiro dentro de casa y encima te ha entrado al baño y tú ahí cantando como una loca? ¿Qué dices? No puede ser. Me estás tomando el pelo, Estrella. Que no, que no. Que está por fuera y nos ha perseguido por toda la casa. Pero luego ha desaparecido. Y ahora ya no sabemos dónde está. A ver si lo tienes ahí en el agujero de la bañera. Ay, Estrella, de verdad. Qué manera de asustarme. Es que ni un minuto me puedo relajar con vosotras, ¿eh? Sí, sí. Ven, tú relájate, relájate y verás lo que pasa. Va, ir a contarle este rollo a Lolo que yo estoy acabando de ducharme. Lolo, no nos hace caso, Lola. Pasa de todo y solo quiere irse de casa. Claro, porque la habéis puesto tan nervioso durante estos días que normal. Pobrecito. Sí, vamos. Me da una pena que no veas. Encima, que os he cuidado todos estos días y ahora que llego yo a casa y me coméis la cabeza con unas tonterías de si dráculas y vampiros. Mirad, yo creo que ya he visto muchas cosas por la montaña y solo quiero relajarme. ¿Vale? Venga, a ver si puede ser. Ay, ya no sé ni qué estaba cantando. Ah, sí. Loli, loli, ¿Qué tal Estrella? ¿Cómo está la Lola? ¿Está toda blanca y ensangrentada o qué? ¿Qué va? Está de toda loca cantando y está igual de fea que antes. A lo mejor se me morde y se me iba tan guapa. ¿Entonces no se ha convertido en vampira? No, yo creo que no. A lo mejor ha venido Drácula y como lo ha visto sin ropa se ha asustado. Mata, ¿eres tú? Sí, Lola. Oye, que aquí hay un vampiro. Que sí, que ya me lo ha dicho Estrella. Venga, a otra cosa, ¿vale? ¿Estás segura, Estrella? Que está bien la Lola. A ver, déjame volver a ver por si acaso no la he visto bien. Lola, deja que te vea. Uy, ¿otra vez Estrella? Mira, al final os voy a duchar a vosotras también. No, 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 hombre, ya, qué pesadas. Ya ha vuelto a padecer el vampiro. Oh my God, y se va a la habitación donde está Lola. ¿Qué se oye por aquí? Ah, si aquí está el otro humano. Y hemos ido a la ducha pero Lola no nos hace caso, Lola. Ay Luna, es que no paráis de agobiar, la verdad, que hice un vampiro por aquí, que hice un murciélago por allá, esto yo ya, no sé, yo me voy a ir, yo no lo sé, yo me largo. A ver, ¿dónde tenía yo la camiseta esa roja mía preferida? A ver, ah, mira, ah, gracia, gracia. Ah, 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 ah. Uy, he oído un ruido muy raro, Lola. Esa es mi tripa, es que tengo mucha hambre, Luna. Oh, me llegaré a casa y me comeré tres pizzas seguidas. A ver, la toalla, ¿dónde la tengo? Ah, sí, gracia. Ah, 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 ah. Pero Lola, ¿a quién estás diciendo gracias todo el rato? Si solo estamos tú y yo. Que no, que estaba la Lola aquí pasándome la ropa. Pero, ¿qué dices? Que Lola está en la ducha. ¿Y entonces? ¿Quién me ha pasado a mí la ropa? Ay, a mí me está dando esto mucho miedo. Yo creo que esta casa está encantada. Yo me la aspiro, vampiro. Sí, sí, el vampiro está por aquí. Ah, madre mía, madre mía. Ay, qué bien, me he quedado con la ducha. Hombre, Lola, ¿qué tal? Yo ya me voy, ¿eh? ¿Te vas ya? Oye, que a mí me está dando más rollo todo esto, ¿eh? Hombre, pero ahora que va a hacer la comida. Oye, por cierto, ¿tú me has dado para ropa esa que había en la silla? No, ¿tú me has dado el jabón, oye? No. ¿Qué dices? ¿Tú te has dado a los gatos? Yo, yo me voy. Ay. Adiós, adiós. Pues eso. Ya me voy. Espérame, vámonos fuera, Lolo. Ah, míralos ahora, el Lolo y la Lola todos asustados. Os lo hemos dicho mil veces que está aquí el vampiro y no os enteráis. Nada, nada, mira, ahora se van de casa. Muy bien, muy bien, dejarnos aquí solas con el bicho. Vámonos, Lolo, vámonos. Sí, sí, vámonos, vámonos. ¿Eh? Oye, ¿dónde vais? ¡Va a ganarles! Oye, estrella, ves con cuidado que me chafas. Ay, Luna, es que estoy muy nerviosa. Pero que se van y nos dejan aquí con el vampiro. Vaya tela. Cobardes, sois unas cobardas. No me lo puedo creer, estrella. Y además, Luna, no nos han puesto comida. Oye, Lola, ¿dónde tienes el piacho de gato? Madre mía, estrella, que se van y nos dejan con el bicho. No seáis así, que seguro que se van y ahora huirven. Lola, yo ahí ya no huirvo nunca más a esa casa. ¿No ves? Mira lo que acaba de decir el Lolo. Sí, pero la Lola no ha dicho nada. Yo creo que me voy a ir contigo, ¿eh? Ay, ay, ay. Chicas, nos van a dejar solos en casa con el bicho ese. Ay, Dios mío. Yo me voy a esconder dentro de esta caja. Luna, por favor, no nos van a sentar nada bien los nervios. Eso, eso. Además, yo en esta caja casi no quepo. A ver. ¿Qué pasa? ¿A qué estáis jugando, gatitas? Madre mía, solas en casa con el vampiro y con Cookie. ¿Qué más se puede pedir? Ay, 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 no te pongas nerviosa, Nata, no te pongas nerviosa. Oye, ¿habéis visto al hombre ese de la capa? Que me apetece jugar un rato. Parecía muy simpático, ¿verdad? Sí, sí, Cookie, seguro. Tú, enséñale tu cuello peludo y verás qué mordisquito te da. ¿En serio? ¡Oh no! ¿Qué se oye? ¡Ah! ¡Ya está aquí otra vez! Chicos, no os perdáis del próximo vídeo. Que Lola y Lolo se han ido y nos han dejado solos con el vampiro. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!